Música Explícame por qué me hiciste llorar Música Bienvenidos amigos yo soy Edwin Díaz Toh un amigo más Colombiano al que le encanta la música Y en este video voy a reaccionar A la voz argentina puntualmente A un participante que se llama Francisco Benítez cantando La canción todo cambia Me han sugerido que reaccione a este Video a esta voz a este cantante Entre otras cosas tiene 3 millones De reproducciones solamente en su Primera presentación a ciegas Así que de verdad parece Que impacta muchísimo Vamos a escucharlos y juguemos A ser jurados también Empecemos Ahí empieza Francisco Benítez Música Es una voz super tierna de entrada De una Montaner fue el primero que pulso Montaner que en teoría pues es el que más canta Es el que más sabe de música Los hijos de Montaner Es una voz supremamente dulce Bueno ya todo el mundo se volteó Bien Me encanta Y ojo que es una voz supremamente suavecita A ver Bastante suavecita Yo creo que es más que todo El color de voz Lo que encanta Porque si nos damos cuenta No es que haya subido en algún momento Muchísimo la voz Ni que marque muchísimo el bajo Ni que haya una Gran variación O contraste en su voz Es más que todo Como esa Interpretación Super dulce Y angelical Lo que para mi siento Que impacta Bien Bien Esa modulación es que me encanta Me encanta Muy bien Muy bien de verdad Me encantó Sencillamente con una buena interpretación Y dejando salir el corazón Sonó de una forma espectacular Bien afinado Modulando muy bien Puntualmente les decía Que no se escucha Que en algún momento Suba muchísimo la voz O baje muchísimo la voz Y porque generalmente Eso es lo que buscan los jurados Pero en este caso Sin necesidad de hacer eso De verdad Es una voz Increíblemente dulce Me encantó De verdad Me gustó mucho Escuchemos por acá Cuando se da la vuelta a Montaner Súper dulce Súper dulce Tranquilo Es como si transmitiera Tranquilidad Eso Ahí cuando ella dice Ay Es porque Transmite tranquilidad Está transmitiendo Esa paz interior Bien Ahí de una vez Montaner Tata Montaner Que linda voz Eso es lo que dijo Ojo Que el color de voz Es lo único Que uno pues No puede Imitar de otra persona Es como Lo Natural Con lo que uno nace El color de voz Pues este color de voz De verdad Transmite paz Y me encanta Y bueno Todo cambia de Francisco Me encantó Creo que Posiblemente Va a llegar muy lejos Yo soy Edwin Díaz Tu amigos Nos vemos en una próxima ocasión Sugírame nuevos videos Y chao